Carlos Federico, como es de costumbre tenemos aquí la presencia de Víctor Curraldi de Defta, Noticias, pues aquí le tenemos mucha información, pues el señor presidente de la república ahora sí, bueno, se burlaron el señor López Dóriga y el señor Carlos Marín en uso de sus programas pasados. El presidente sacó a relucir lo verdaderamente rufianes que son, sale el lado oscuro de esta bola de sinvergüenzas a los cuales no les gustó y ya salieron las reacciones de López Dóriga que ya saben que le gusta llevarse pero que no le contesten al señor como lo acostumbraron durante muchos años. Sirvieron de tapete, bueno, ahorita se lo contamos más adelante, bienvenido Nefta y Víctor Curraldi de Expresión Política y Nefta Noticias. Claro que sí, tampoco no hay que olvidar quienes entraron incluso al INE, quienes toman ahora al INE y se quieren ir con 14 millones de pesos cerrando el año. Estos personajes quienes nuevamente nos demuestran la clase de rufianes que son, la clase de personas que no creen en el republicano ni en el pueblo mismo, se han burlado más de una vez. Edmundo Jacobo y Lorenzo Coroba se burlaron, pero con una sonrisa clara cuando les dijeron sus verdades en la cara de qué hacían ahí en el INE y cómo es que todavía se siguen burlando incluso de las decisiones que ha tomado Acción Nacional y el primismo en respecto a todas las víctimas por sus supuestas guerras contra el narcotráfico y corrupción. Cuánto han costado y se ríen, se burlan al parecer del pueblo, pero eso lo tenemos con una diputada y un gran diputado que están ahí en el INE mismo para defender los derechos de aquellos del pueblo de México. Víctor, te saludo, un fuerte abrazo. Nefta, Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias agradeciendo que estén con nosotros nuevamente. Y bueno, también hay algunas noticias que dejan un poco tranquilo a la conciencia del pueblo de México cuando se habla de que condenarán a 15 años de prisión o condenaron, perdón, a un amigo. De Juan Collado, que hizo muchas trácalas, muchas tranzas, preguntándonos nosotros todos qué pasó con Juan Collado, porque todavía no se le condena. Aquí lo vemos. Un hombre de apellido Rico Rico es el que fue condenado, pero eso ahorita lo vamos a ver en un ratito más. Adelante pues con López Dóriga, que se le puso las patadas al presidente de la República. Ya saben que el presidente como nada debe y nada teme. O sea, a este gentuza. Pues los volvió a exhibir en la mañanera, cosa que no les gustó. Ya hubo reacciones hace unos momentos. Un saludo a todos los que se van conectando en este momento. Hipólito Aventurero y Melda Valencia. Un abrazote a todos los que están aquí desde Aguascalientes, dicen por ahí. Pues no les gustó. El presidente, pues creo que la sonrisa es la que cala, la que saca el presidente de la República. ¿Por qué nos vamos primero, chavos? Para ir sacando ahora sí la danza de los millones que se llevaron tanto uno como el otro. Yo creo que por la expresión incluso que tomaron en este programa del mismísimo López Dóriga, donde pues es claro y evidente que no hay respeto ni para el presidente ni para el pueblo. Si nunca lo tuvieron antes, ¿por qué lo tendrían ahora mismo? ¿Qué les parece si escuchamos rápidamente? Déjenme nada más aquí acomodo y comparto el sonido para escuchar cómo el presidente no es un presidente que dice como otros que critican y también han comentado que el presidente elige a los comentaristas que hablen pro o en contra de él. No, ahí hay libertad de expresión, solo que se equivocan en todo y en cada una de las palabras que sale de su boca, que es enojo, enojo total con un presidente que tiene aceptación, que tiene voto popular y que tiene apoyo por el pueblo porque es al pueblo a quien ayuda. Vamos a escucharlo. Ah, es que viene, todo viene, todo viene porque la mañanera, porque la primera vez que me echó la lámina para sacarme del tema, pues estaba yo diciendo que para evitar el presidente el tema del Día Internacional de la Mujer, o sea, el día siguiente, el jueves 9, había dicho desde el día anterior, la mañanera va a ser en el búnker. Ah, inventa lo del búnker. En el búnker de lo que fue la Secretaría de Seguridad, que ahí sigue funcionando, ¿sí? Hay inconstituyentes. Y entonces, ahí van, entonces ya solo se habló del búnker. Y entonces estos infames miserables del gobierno, de la presidencia, ¿sí? Sí, presidente, de gente que trabaja con usted, hace un video fascista donde nos denuncia a Loretta, a ti y a mí, que fuimos con fotos al lado de García Luna, que fuimos a los periodistas amigos que visitaron el búnker. Ay, qué pendejo. ¿Por qué no sabe que somos reporteros? Bueno, no sabe, pero él tiene que quedar bien con el presidente, ¿no? Y entonces reproduce eso. ¿Y por qué no sacó fotografías de nosotros con López Obrador o con algunos de sus funcionarios? Yo también he visto, no sé, a Hebrado, a quien quieras. ¿Y por qué chingados este no se exhibe así? A ver, no se exhibe, no se exhibe. No, pero lo hace como denuncia. Sí, denuncia, sí, denuncia es fascista. Pero mira lo que le contesté, Carlitos. Ay, la mamá del chapo. Se le cayó esa foto a Villanil, le cayó a este imbécil. Fíjate que este bribón ha venido... La cara de Carlos Marín... De odio. De odio, de reconocer que ha sido exhibido más de una vez, no solamente en las mañaneras, sino en las redes sociales. Es inconfundible. Esta es la cara de alguien que está odiando porque ha sido exhibido de ser un mercenario del puño y la letra misma. Este bribón ha venido tomando el pelo desde hace muchos años. Fue inclusive corresponsal maletón de una publicación donde yo estuve 22 años y pico. Y nunca se le tomó en serio. Nunca se le tomó en serio, dice. Solo porque los exhibieron con esas imágenes. Solo porque los exhibieron con un verdadero criminal. No con la mamá de García Luna, ¿eh? Es con García Luna, el criminal directo. No, no. Mira, yo creo que en buena medida lo que los tiene tan rabiosos, porque creo que es lo que corresponde en esta ocasión, que tienen rabia porque les quitó la agenda diaria de las noticias en el país. Les quitó la chamba, vamos. Porque ahora, desgraciadamente, ya tienen muy poca gente, se les cayó la credibilidad, muy poca gente que les creen y que lo siguen. Y ellos lo saben perfectamente. Y para un periodista como ellos, que estaban acostumbrados a recibir dinero a cambio de su silencio o lo que escribían o lo que decían, pues debe ser muy doloroso. Porque no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero, estamos hablando de millones. En algunos casos, como en el caso de López Dóriga, hablamos de más de 240 millones de pesos que recibía del presidente. Imagínate cuánto pudo haber recibido Loret Marín y él de García Luna, que por más hipócritas que quieran presentarse, por más mentiras que nos digan de que no supieron, de que ellos nunca estuvieron ahí, ya oyeron a Ciro también haciéndose el Jarakiri diciendo que él nunca habló con García Luna, que una, una sola vez en su vida. Y van saliendo las evidencias y van quedando en ridículo, van quedando como payasos, porque pues el pez muere por su boca. Así que necesitan tener más cuidado. Hay cosas que no van a poder seguir ocultando, como querer ocultar el sol con el dedo, ¿no? El señor Carlos Marín trabajó 22 años, trabajó en Excelsior y trabajó en la revista Proceso cuando fue creada. Era un hombre de izquierda, era un hombre crítico al poder, hasta que llegó ahora sí Don Dinero y le compró su voluntad al señor. Ahí fue donde trabajó 22 años con Genaro Villamil. A lo que se ponen enojados estos señores, que por qué hora cobra del erario por tener un trabajo en uno de los canales del gobierno de televisión. Ahora lo denuestra, lo denigra. Pero yo quiero decirle al señor Carlos Marín, luchar por la gente más desprotegida de México y de un momento a otro pasarse al bando de los pudientes, de los empresarios, es traicionar a la gente más necesitada de este país. Es usted un traidor, un traidor que durante mucho tiempo hizo ahora sí su labor de que tuvieran justicia muchos de los mexicanos que eran desposeídos de su tranquilidad. Trabajó en Excelsior. Cuando Luis Echeverría quitó ahora sí a toda la gente de Excelsior, se fueron y formaron junto con Julio Cher en la revista Proceso, la cual era de izquierda en su momento, hoy ya tomada por Acción Nacional. Y del señor López Dóriga, pues no se diga, más de 251 millones de pesos que le dieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, nada más a sus empresas, facturado. Sí, señor. Porque se lo encontró a Tres Manuel López Obrador y lo sacó a la luz pública. Esas facturas eran de alrededor de más de 251 millones de pesos, pero pues claro que no vamos a saber todo lo que llegaba en sobres amarillos, en maletas, con la Suburban, toda la vida de privilegios que llevaban porque les prestaban las casas presidenciales, el TP-01. O sea, tenían la puerta abierta a esta bola de sinvergüenzas. Ahora entiendo otra de las tablitas las cuales tenemos de los que le entraban duro al dinero. Enrique Krauss, 144 millones de pesos se llevó en su editorial Clio y sumentada a Letras Libres, más de 144 millones de pesos facturados. Luego tenemos ahí, por ejemplo, a José Cárdenas informa, 12 millones, a De La Bicha se llevó 24, más de 24 millones de pesos en el sexenio Peña Nieto. Pues claro que van a odiar a Andrés Manuel López Obrador esta bola de sinvergüenzas que hoy no queda nada y pues tienen que estarse regodeando en sus miserias, pero que les quede claro algo porque en el argot periodístico se dice pégale para que nos pague y ya no volverle a pegar. Con Andrés Manuel López Obrador no funciona esa cosa. Y la señora Beatriz Paget, Víctor, esa periodista de cara fruncida, de cara insatisfecha, le dieron más de 7 millones de pesos ahí para mantener a su revista durante varios años. Ricardo Rocha se llevó más de 20 millones de pesos. Otro que decía que era amigo de Andrés Manuel López Obrador. Tienes por ahí los Twitter de López Dórigan, Neft, a ver qué dice el sinvergüenza. Claro que sí, ya los paso rápido, acá se los comparto. Listo. Ese video es... Lo olvidó. Dice López Dórigan. Pero ¿qué decía Denis Dresser ahí abajo? El López Obrador de hoy traicionó a López Obrador de ayer y aquí está la prueba en sus propias palabras. A ver, a ver, a ver la prueba que decían de Manuel López. Como hombre de Estado, como estadista, no debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El presidente debe representar a todos los mexicanos. El presidente debe ser factor de concordia. Y de unidad nacional, el presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios. Desde luego que pensamos distintos. Esto es natural en una sociedad democrática. No puede haber un pensamiento único. Pensamos distintos, pero no hay motivos para que nadie se preocupe o se alarme con nuestro proyecto alternativo de nación. Además, no hay que imaginar cosas que no van a suceder. Nosotros no odiamos ni buscaremos venganzas. No vamos a perseguir a nadie. No inventaremos delitos. No daremos consignas al Poder Judicial o al Ministerio Público. seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios y del derecho a disentir. Nosotros nunca vamos a apostar a destruir a nuestros adversarios. No vamos a actuar de esa manera. Además, la gran tarea de transformación del país requiere de tolerancia, de acuerdos, de concordia y sobre todo de no perder el tiempo en revanchas políticas porque la gente lo que exige en todas partes, en el norte, en el centro, en el sur del país, el pueblo de México, lo que está demandando son resultados inmediatos y concretos para contar con empleo y vivir con tranquilidad, seguridad y bienestar. No sé si se están refiriendo a un presidente quien a lo largo del tiempo ha sido criticado con burlas, con ataques mediáticos, construcciones de campañas en contra de él de maneras de odio constante. Se han burlado del pueblo de México. Este presidente, bueno, este que vemos cuando todavía no era presidente, cuánto ha tenido que vivir y por cuántas cosas ha tenido que pasar por la burla incluso del mismísimo Felipe Calderón burlándose. Ya lo contaba este a la torre, lo contaba en una entrevista en el 2019 que habría de haber asistido a casa de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón en aquellos ayeres a simplemente darle las gracias por haber participado en las elecciones y que incluso le escupieron a una bebida que le compartía ahí la doctora Beatriz les compartía a ellos una bebida y que le escupieron y le dijeron que quedó muy amarga como la campaña de aquel entonces del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos son los tratos de estas personas que tanto se han burlado del presidente y que ahora odian y claro, hay mucho ardor constante y ustedes ya saben dónde de que tenemos a un presidente que por fin llegó al poder para demostrar lo que es gobernar de verdad y velar por los derechos del pueblo mismo y no la conveniencia de aquellos que todavía quieren recuperar ese poder para seguir masacrándonos robándonos y hundiéndonos ¿me equivoco? Bueno, mira yo creo que lo que está diciendo en ese video Andrés Manuel López Obrador es resultado de de haber capitalizado todo lo que recibió todo el odio todo el rencor toda todos los golpes de las instituciones que le daban por todas partes utilizaron al CISEN utilizaron a la Fiscalía General de la República utilizaron todos los medios disponibles y las instituciones disponibles para tratar de detenerlo para tratar de que no llegara a una posición que le favoreciera pero no lo hicieron nada más un año o dos años durante toda su trayectoria estuvo recibiendo él mismo lo ha dicho en la mañanera que aún acabando de salir de la escuela cuando había entrado a una institución indigenista instituto nacional indigenista si mal no recuerdo le ponían patrullas las 24 horas en frente de su casa es decir desde ahí sufrir acoso desde ahí sufrir amedrentamientos naturalmente este video habla de los resultados o del resultado de las afectaciones que él tuvo que padecer el hecho de que hoy digan que no se está considerando a toda la sociedad no se no se gobierna para toda la sociedad es porque tratan de dar entender que a ellos no los pela lo único que ha dicho el presidente es que ya no les va a estar dando los beneficios que recibían con los neoliberales o los conservadores porque hoy la atención del presidente de la república está directamente hacia el pueblo hacia los que menos tienen hacia los que tienen que salirse de las escuelas porque no tienen dinero para seguir estudiando para los adultos mayores como yo viznando que pues ya dejaron toda una trayectoria de trabajo pero hoy se sienten apoyados por el propio gobierno como un agradecimiento como un abrir la esperanza para los viejos para no vivir en condiciones más deplorables así que ese es el odio que le tienen a Andrés Manuel que ya no les da lo que les daban los otros Carlos Nefta y dice López Dórigan en el twitter que puso y a qué hora se le olvidó se le olvidó que el presidente dijo en el discurso que el presidente representa a todos pero a todos los que quieren así que señor Dóriga ustedes no se han querido representar con nuestro presidente en estos momentos así que hay como quien dice hay hay para el que quiera agarrar ustedes no han querido agarrar que porque se sienten diferentes se sienten tocados por Dios bueno esa es otra cosa dice que el presidente de la república lo dijo ahí en el discurso que él iba a abogar por la concordia y la paz pues es lo que hace constantemente pero con gente testaruda como la que estamos mencionando ahorita este par de sinvergüenzas es difícil tener esa concordia porque los señores están constantemente en el denuestre en el denuestro perdón en la mentira y en la maldad y pues difícilmente se podrá destruir a sus adversarios dijo el presidente que no iba a destruir a sus adversarios y estos se sienten que los quieren destruir no se destruyen a sí mismos por ser como son personas tendenciosas mentirosas eh sin muy manipulables por el grupo empresarial corrupto así que el presidente no los destruye se destruyen solos dice no interven no interven interven como dice no vamos a destruir a los adversarios pues ya lo dije hace un momento no vamos a perder el tiempo en revanchas políticas no es una revancha política es un acto de justicia lo que estamos viviendo en este momento ahora les duele mucho que el presidente de la república tenga derecho de réplica digo porque en otros países estos conservadores neoliberales de los medios de comunicación se pavonean y andan por la calle porque no hay quien les conteste aquí afortunadamente hay una mañanera y una línea de youtubers como su servillete y ustedes también que tenemos ahora sí el derecho de réplica para arreglarle la plana a todos estos distorsionadores de la realidad porque la realidad lo rebasó a esta bola de pillos y siguieron en la ficción en la ficción donde ellos adquieren tanto dinero a cambio algo con lo que quieran cerrar al respecto no pues para mí es importante solamente saber de quienes estamos hablando de quienes nos referimos y que próximamente seguramente perdonen la rebundancia pero netflix ya tiene serie ya tiene donde invertirle y con que informarnos la próxima serie de narcos que por favor incluya nombres reales incluso actores imitadores al menos de estos expresidentes incluso hasta de garcía luna carlos marín va a incluir al mismísimo lord montajes y bueno a infinidad yo creo que que la lista es larga de periodistas y tendrían que hacer una contratación de tantos tantos actores para series tan famosas que ya están ahí en los medios de comunicación y que mejor dicho en las redes y en las plataformas de streaming yo creo que es momento de sacar verdades incluso pues sí sí las hay series muy crudas y muy fuertes como pues hay varias pero ya ni siquiera las quiero mencionar porque por ahí a veces me brinca que derechos de autor por mencionar series que no son de acá de estas plataformas pero imaginémonos pues ya para terminar como artistas a través de diversos frentes como es el medio ambiente recordarán ustedes artistas a los que se les dio oportunidad de no pagar impuestos o regresar de los impuestos gente los medios de comunicación las mismas televisoras las emisoras de radio los columnistas los periodistas todos ellos constituyen precisamente el núcleo fuerte de 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 la de la oposición contra Andrés Manuel López Obrador porque son los que recibían los beneficios más jugosos del presupuesto de México por parte de los expresidentes porque son los que vendían su alma su pluma su mano sus dedos todo con tal de sacar beneficio de quien llegara y bueno como dijo Carlos algunos de ellos alguna vez tuvieron un cerebro que utilizaron para tratar de buscar un poco de paz un poco de justicia un poco de transparencia por parte de los estados de los presidentes o de quienes gobernaban en un momento determinado pero todo eso se les olvidó porque se les nubló la vista con la cantidad de millones que ya mencionó Carlos y que ellos recibían para beneficio personal así que no nos extrañen esto va a seguir y cada vez va a ser peor Carlos Neftar bueno pasemos a la siguiente nota de esta bola de pillos en los cuales pues seguirán renegando otros seis años más porque Claudia Sheinman Adán Augusto no sé cuál de ellos vaya a quedar pero la cuarta transformación seguirá por seis años creo que difícilmente volverán a verlo dice Noronha constantemente difícilmente volverán a ver ganar a sus partidos conservadores claro que sí pues mucho coraje no sé no sé no sé no sé